Encontramos la tumba de una bruja y mira lo que sucedió Uy Esteban, ¿qué haces? ¿Cómo se te ocurre? Camila, pero ¿por qué me hablas de esa manera? Me asustaste Esteban, ¿cómo se te ocurre pegarle a la tumba de la bruja? Camila, pero ¿cómo así que esto es la tumba de una bruja? Yo venía caminando y escuché a una señora gritando Esteban, tú no lo sabes, esa es la tumba de la bruja y debió de ser ella la que gritó Camila, qué miedo, entonces esa es la bruja Esteban, corre, la bruja está saliendo Bruja, por favor, no me hagas nada, bruja Deja mi tumba en paz o los voy a convertir en sapos ¿Ustedes quisieran conocer a la bruja malvada? Déjame tu opinión en los comentarios ¡Gracias!